Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este canal y a este proyecto de cambio, que gracias a todo su apoyo estamos a punto de llegar a 7000 suscriptores. En verdad les agradezco bastante, den me gusta, comparten, comenten, el chiste es general, interacción y de esta manera me apoyas bastante. En esta ocasión quiero hablarles de una entrevista que Sabina Berman le hizo a Gilberto Lozano, donde habla pestes de una manera despectiva, de una manera bastante grosera, en contra de Vicente Serrano. Ya todos sabemos de la fichita que es Gilberto Lozano, esta persona tan desagradable, pero para que no los ponga en contexto, este sujeto es el iniciador, el dirigente de este grupo llamado Frena, que se encarga de ir en contra, supuestamente, de ser este, pues ya saben, los contrarios de López Obrador, del gobierno federal, la supuesta fuerza en contra del gobierno. Si eso es lo que es, la verdad les falta mucho. Pero enfocándonos en esta entrevista, habla pestes de una manera despectiva, habla sumamente mal. Esta clase de personas en verdad necesitan una revisión psicológica, como lo dijo Vicente Serrano. Vamos a escuchar un poco y seguimos comentando, porque la verdad es bastante fuerte. Escuchemos. En esta entrevista que se publica en los medios públicos de México, en Canal 14. Vicente Serrano, que es conductor de uno de los programas de Internet más visto, sin censura, no sé si sabes quién es, te pregunta, hay quienes creemos... Recuerda un bordo barbón, ¿es ese de Chicago? Sí, de Chicago, exacto. Sí. Dice, hay quienes creemos que Gilberto necesita terapia profesional, ¿estaría dispuesto a someterse a un examen psicológico? Bueno, primero que le contestaría a este estúpido que yo no soy servidor público, mucho menos le tengo por qué rendir cuentas. Y como yo no ando buscando votos ni popularidad, no importa poco lo que piense un chayotero como él, que yo lo vi cargando un kilo de azúcar cuando trajimos 20 toneladas de ayuda a los damnificados de la inundación. Así es que yo lo tengo perfectamente perfilado. Ese es un pobre chango que seguro no pudo terminar ni su carrera por falta de capacidad intelectual. Lo que diga Vicente Marrano me tiene sin cuidado. Haz de cuenta que lo dijo el ectómano, haz de cuenta que lo dijo el chayotero, el chapucero. Oye, pero lo viste cargando un kilo de azúcar que se la llevó de donde estaban las... No, no, no. Fue una fotografía. Mira, nosotros... La única, la organización más importante altruista de Chicago puso en manos del Congreso Nacional Ciudadano manejar todo un acopio de ayudas damnificados cuando los sismos. Y a la única organización en la que tuvieron confianza fue el Congreso Nacional Ciudadano. Y ahí aparece ese tipo de oportunistas como este marranito que se vino a tomar la foto cargando un kilo de azúcar. Y se enojó porque yo le dije, yo nomás te vi cargar un kilo. Te tomaste la foto, hiciste un video, pero nunca hiciste nada. Y además, se robó 18 mil dólares que le entregó al padre Solalinde sin permiso de la gente que dio los donativos en Chicago. Porque el señor Solalinde no representaba a los damnificados. Bueno, antes de escuchar la respuesta de Vicente Serrano, dos cosas. Es increíble que permitan a un espacio, pues, de una entrevista supuestamente seria, que alguien se exprese de esta manera. La verdad era para que él inmediatamente lo cortara. Es absurda, despectiva, burlándose del físico de las personas. Para empezar, pues, Vicente Serrano no está, pues, con tanta obesidad. Y aunque así lo fuera, es algo bastante castrante escuchar a una persona referirse a otra de esta manera. En segundo lugar, se ve claramente el odio, el coraje que le tiene Gilberto Lozano a Vicente Serrano. ¿Por qué le sacan los trapitos al sol? ¿Por qué hablan de él en cuanto a que no está bien de la cabeza realmente? Por la forma que tiene de actuar, de dirigirse. Recordemos que cuando se puso el plantón en el Zócalo Capitalino, en contra supuestamente para que López Obrador dejara la presidencia, etcétera, etcétera, que pusieron muchas casas de campaña nuevas, de hecho, porque la gente de Frena son gente con recursos económicos, la mayoría con buen estatus. Recordemos que él claramente les dijo que él no iba a estar ahí, que él no iba a pasar la noche, ni siquiera iba a entrar a una casa de campaña, que él se vio directamente a un hotel cinco estrellas, porque así lo merecía, así es él. Y la demás gente ahí aplaudiendo como focas, la verdad es que muy mal. De hecho, casi ninguna persona se quedó, las casas de campaña se las llevó el aire, o mejor aún, pues la gente las agarraba bien hecho, muy bien. Y la verdad es que sí, sí requiere, pues que se dé una checadita, la verdad, por estas formas que tiene. Eso de que no acabó la carrera por un IQ abajo, un coeficiente intelectual bajo, suena bastante despectivo, suena bastante feo. Pero la respuesta, la verdad, me encantó, burlándose de esto. Escuchemos. Alberto Lozano, discúlpeme usted por sugerir que busque ayuda profesional, que lo internen en un psiquiátrico, cabrón. Óigame usted, dice Gunter, no sugieras que terapia, que lo internen, dice Gunter. Oiga, don Gilberto, vaya que si le indigeste el tema de Vicente Serrano, de Vicente Marrano y de Sin Cintura, perdón, Sin Censura. Vaya. Vieron esa manera jocosa, divertida de tomarse el asunto, muy inteligente Vicente Serrano, decir Sin Cintura, Sin Censura, es lo mejor que pudo haber hecho. Con respecto a, también menciona que fue, no fue una inundación, en lo que mencionó Gilberto Lozano, sino fue, creo, un terremoto o algo por el estilo. La verdad es que es triste la forma de actuar de este sujeto. Según él, no busca votos, no busca adeptos, pero su forma de actuar es muy mal. Claramente se ve que sí quiere formar algún tipo de partido político o irse a la derecha más pura y dura, al PAN, me imagino, al PRI, me imagino, al PRD, porque el PRD, aunque piense en lo contrario, no es izquierda, es completamente derecha. Este sujeto es la clara representación de la derecha, la clara representación del antiguo régimen, la clara representación de la gente con riqueza, que trata de humillar a la gente que no tiene recursos, a la gente que no tiene incluso las posibilidades de estudiar. Ten por seguro que te ve menos si tienes la oportunidad de charlar con él. Escuchen las entrevistas, amigos. Escuchen las entrevistas previas. Este no es la primera vez que tienen un problema a este tipo, Vicente Serrano y Gilberto Lozano. Y en todas ha caído muy mal y ha quedado sumamente humillado Gilberto Lozano. Amigos, estamos a punto de llegar a 7 mil suscriptores. En verdad les pido que se suscriban y nos vemos en próximos videos, amigos. Bye.